de la nueva cancha de usos múltiples de la colonia Felipe Carrillo Puerto. Los vecinos de esta colonia podrán disfrutar de la nueva cancha deportiva para la práctica y fomento del deporte entre los jóvenes de la comunidad. De igual manera, el parque será completamente reconstruido para el uso de los niños y niñas. Todo esto como parte del compromiso y trabajo de parte del presidente municipal Fabián Andrés de Jesús Rivera Frías. ¡Gracias!